¿Quiere hacer un hat-trick o un gol en el 95? Un hat-trick. Estas son las normas. Tengo muchas preguntas preparadas. Y tienes 90 segundos para contestarlas. Dale, perfecto. ¿Están a cuenta? ¿Estás listo? Dale. ¿A quién le dedicas tu celebración de gol? Mi mujer y mis dos hijos. En una palabra, jugar en el mismo equipo que Leo Messi es... Increíble. ¿Comida y bebida favorita? Agua y milanesa. ¿Un equipo que te gustaría encontrarte en la Champions? Ninguno. Para Liverpool. ¿Lugar favorito de Barcelona? Mi casa. ¿Momento favorito del día? Disfrutar de mis hijos. ¿Crees que Messi es un alien? No. ¿Te has buscado alguna vez en YouTube? Sí. ¿A qué edad te empezó a interesar el fútbol? Cinco. Si volvieras a nacer, ¿volverías a ser futbolista? Sí. ¿Vecer un hat-trick o un gol en el 95? Un hat-trick. ¿Mate amargo o dulce? Amargo. ¿Animal o mascota favorita? Un perro. Simba se llama. ¿Un idioma que te gustaría saber hablar? Mejorar el inglés. ¿Cuántas horas pasas cada día mirando al móvil? Ni idea. ¿Un deporte que te guste aparte del fútbol? Padel y básquet. ¿Sabes hacer el cubo de Rubik? No. ¿Te abrirías alguna vez un canal de YouTube? No. ¿Eras bueno en el cole? Más o menos. ¿Quién es el más divertido del vestuario? ¿Y qué? ¿Manzana o kiwi? Kiwi. ¿Juegas a videojuegos con Leo? No, ahora no. Ok, tiempo. Ahora dos, que están fuera de tiempo. ¿Una? ¿Cuántas crees que has contestado? 3, 24. ¿Cuántas crees que contestó Coutinho? ¿Coutinho? 16. Pues contestó 20. Pero tú has contestado más. Ah, obvio. Felicidades. Si estas preguntas las escribieron los fans de nuestro canal de YouTube, podéis suscribir. Aquí. Y ya está. Merci.